Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Una sólida actuación desde la banca de Junior Lacayo, impulsó al Comunicaciones de Guatemala a una victoria 3 por 0, sobre el equipo 11 deportivo de El Salvador, en el partido de vuelta disputado en el Estadio Cuscatlán. Lacayo ingresó en la segunda parte, haciendo un impacto inmediato en el encuentro al generar un tiro penal en el minuto 48, para luego definir la eliminatoria anotando con un remate de derecha en el minuto 71, actuación que le valió al Catracho para ser elegido el mejor jugador de este partido. El triunfo le permite al Comunicaciones de Guatemala avanzar en los octavos de final de la liga con CACAF, con una victoria global de 4 por 1 sobre el 11 deportivo, y ahora los cremas se enfrentarán a la Alianza también de El Salvador. Sí, honra y gloria a Dios, creo que mis compañeros hicieron un gran trabajo, ahora seguir trabajando para que las cosas vayan paso a paso, creo que hicimos un buen esfuerzo contra 11 deportivos que también nos dio la lucha, reconocemos de que es la gran institución, el gran equipo que tiene Alianza, pero bueno, estamos preparados, tenemos un gran plantel, y bueno, esto va para la afición que también no creía en mí, y aquí en la cancha donde se demuestra todo, y nada, vamos paso a paso y a seguirle dando siempre. Con un solitario gol del catracho Rubilio Castillo al minuto 88 desde punto penal, fue suficiente para que el club boliviano Royal Paris ante Aurora se quedara con una victoria muy importante, y el catracho Rubilio Castillo anda enrachado. Lo que a muchos tomó por sorpresa ya que a pesar de tener contrato con el Olimpia, Mayron Flores fue fichado por el Real España, y el volante explica por qué decidió salir del Olimpia. Pues vengo motivado, motivado por la oportunidad que se me dio, y pues la idea es tener más minutos, por eso tomé la decisión, y pues creo que sí se me va a dar la oportunidad y tengo que aprovecharla de la mejor manera. Bueno, la competencia es poca, porque solo vemos como tres contenciones, y esos tres juegan dos, y pues como te digo, la verdad que sí hay competencia, pero también va a haber oportunidad para todos, creo que el profe ya habló con nosotros, y creo que todos vamos a tener la oportunidad, y ahí es cuestión de cada quien. Pues sí, tenía contrato con el club, y pues como les vengo diciendo hace poco, he tenido pocos minutos, poca participación, y pues como lo dijo Kevin hace poco, todos aspiramos a la selección, y digamos salí al extranjero, y creo que los minutos que tenían Olimpia no me ajustaban, entonces creo que aquí está la oportunidad, y por eso tomé la decisión, y se hicieron un acuerdo de la directiva, y pues se dio gracias a Dios, y ahora me toca aprovecharlo. Y pues en cambio entre Olimpia y España son dos equipos grandes, en eso no hay diferencia, la única diferencia es la calor nada más, y de ahí todo lo miro que todo es igual. No cabe duda de que ya en todo el país se vive y se palpita la fiesta del superclásico catracho entre el Olimpia y el Motagua, a realizarse el domingo, y el Olimpia con Justin Arboleda y Edwin Rodríguez ya calientan el clásico. Si sabemos lo que significan los clásicos, va a ser un partido intenso, por ahí hemos sacado dos empates en los últimos dos partidos en nuestra casa, siempre por ahí deja un poco de incomodidad para nosotros como grupo, porque sabemos que somos capaces de dar más. Quizás por ahí fallamos un poco en lo que fue la definición en el último partido. Son clásicos, son partidos aparte, por ahí no tanto lo que venís haciendo durante el torneo, creo que por ahí los clásicos a veces un equipo viene mal, el otro viene bien, pero en los clásicos se revierten esas situaciones. Sabemos que son partidos difíciles, complicados, como tú dices, nos enfrentamos recientemente en dos partidos amistosos, pero creo que los dos equipos teníamos baja, teníamos un trabajo encima de pretemporada, como tal siempre pesa, pero yo creo que hoy día ya los dos equipos tienen su plantel completo, así que, como te digo, nosotros vamos a tratar de jugar nuestro partido, lo que venimos haciendo y tratar de cometer lo menos errores posible, de estar atento a cada uno de los detalles para poder conseguir nuestro resultado. Independientemente de los resultados que veníamos trayendo, un clásico se tiene que ganar, lo queremos ganar y con esa mentalidad estamos todos de poder volver a la victoria y qué más importante puede ser para un clásico. Hay muchas cosas que se le pueden meter, que creo que es el fútbol, meterle intensidad, agresividad, también a la hora de meter pierna, meter, creo que son muchos condimentos y creo que los clásicos así se ganan y pues este no va a ser la excepción, vamos a ir con esa mentalidad de poder meterle todos esos condimentos al partido. A la hora de jugar, que juguemos, pero que no tengamos un poco de displicencia como creo que nos pasó en el partido anterior, pero creo que estamos trabajando, como te digo, siempre con esa intensidad, con humildad y creo que el grupo va por buen camino, a pesar que los últimos resultados no se han dado en casa, pero vamos por buen camino y esperamos darle una alegría a la gente el domingo. Pues no, que no se desespere la verdad, sabemos que de local no podemos perder puntos, pero así es el fútbol, los rivales a veces a Olimpia se le vienen a parar de una forma cuando juegan aquí en Tegucigalpa y pues nosotros hacemos siempre el intento e intentamos siempre lograrlo mejor, lastimosamente no se han dado, pero que no se desesperen, que el equipo va a dar siempre todo por dejar y ganar los tres puntos ahí en la cancha. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias. Gracias.